Operar completamente gratis a 12 niños con labio leporino les mereció ser condecorados a los integrantes de la Asociación de Médicos Peruanos en Barcelona. La asociación es presidida por el peruano Carlos Ganosa García. Cuando empezamos en el 2003 en Julcán era micro red y en el 2005 logramos ya que se transformara en red de salud independiente de Otusco. Nosotros teníamos 7 centros de salud, nosotros lo equipamos, la población lo arregló, la población creó 8 más y nosotros lo equipamos, apoyamos campañas y naturalmente terminó en una red de salud de Medemic. Hemos equipado también la mitad de Otusco, o sea que hemos venido trabajando aquí en la Libertad. También llevamos en Arequipa, hemos equipado varios establecimientos de salud, en Canta, en Guarochirí, también en Pucalpa, hemos tenido un apoyo. Hasta ahora el apoyo era más bien equipamientos, pero de ahora en adelante ya desde hace dos años hemos modificado para que sea este intercambio. La asociación proyecta una nueva serie de operaciones para niños con problemas renales en mayo próximo y para malformaciones como labio leporino en agosto de 2013. En esta campaña de este año hemos tenido 13 jornadas quirúrgicas de las cuales han sido por unos motivos o por otros 10 efectivas. Durante ellas hemos operado 14 pacientes, algunos de ellos no habían recibido nunca tratamiento quirúrgico de su malformación y otros habían recibido tratamiento quirúrgico incompleto en campañas anteriores nuestras o de otros. Y otros habían recibido tratamiento quirúrgico completo, pero tenían algunas secuelas relacionadas con la malformación o con su tratamiento que también necesitaban intervención. La gerenta regional de cooperación de la inversión técnica y promoción de la inversión privada anunció que se preparan pasantías para médicos trujillanos en Barcelona. En estos días también ya tengo entendido que han gestionado en algunos hospitales que puedan ser recibidos nuestros médicos peruanos que quieran tener alguna alta especialización y que a veces lo pueden hacer a través de un diplomado o una pasantía. Entonces en esta oportunidad queremos realizar una pasantía y la articuladora ahí es precisamente la Asociación de Médicos Peruanos. Gratificante labor, no solo para los niños beneficiados, sino también para los profesionales que brindan su aporte voluntario.